En los Simpsons hay una pobre, pobre alma en desgracia Un hombre que ha pasado por tanto, que lo ha tenido todo, pero al mismo tiempo no ha tenido nada ¿Quién es tonto y sufridor? Seymour Skinner El hijo de mami ¿Qué llamó a la policía? Los dos Un joven que no tenía otro sueño más que el de enseñar Perdí a Milhouse Lo vamos a extrañar Agentes de campo vivos A Skinner le ha pasado de todo, desde andar de loco con la profesora Cravapple hasta tener unos cuantos amoríos que jamás concluyen La única relación seria que ha tenido ha sido con su madre Lo han corrido tantas veces de su puesto como director y casi en su mayoría de veces ha sido causa de Bart Simpson Uno de los alumnos con los que indirectamente tiene un vínculo mucho más fuerte El único personaje que ha cambiado de nombre y luego pasó al olvido Un episodio que por más que quieran no pueden borrar y oficialmente está fuera del canon Es por eso que en esta ocasión te traeré la vida y obra de Seymour Skinner Mis sueños tener el copete bien peinado Por Dios hijo Todos tenemos sueños En el episodio 9 de la temporada 2 Skinner ha suplantado al verdadero Seymour Skinner Descubriéndose que se llama Armando Barreda Un episodio que fue un absoluto relleno para la temporada Y los que más matroning se ha arrepentido Iniciamos viendo a Skinner supervisando la limpieza de la primaria Mientras el superintendente lo observa ser bastante metódico Sí señor Entrando a la sala de profesores para decirles que quiere celebrar sus 20 años como docente Pese a que realmente se le hace un fastidio Yo tengo 20 años aquí Ah sí, esto es la sala de maestros Willy Organizando con los profesores una semblanza Y Cassibar también hace su parte Mi teoría es que le gusta la comida para perro Mejor hago un pastel En tanto en casa, después de tomarse fotos de su perfil Su madre le dice que tienen que salir porque le han organizado una fiesta Pero pues no quiere que se entere ¿Qué dice ese letrero? No me hables en ese tono Porque ella es una maestra del engaño Sigue siendo una maestra del engaño Claro que sí Ahí Lisa hace una semblanza en compañía de Rafa La maestra me mandó Un coro con los niños prodigios Nuestro director Y ahí es afuera cuando vemos a un hombre extraño pasar en un auto Todo mientras van a partir el pastel Espero que hayan traído platos Y justo cuando está dando las gracias Aparece el verdadero Simur Skinner Alegando que Inés es su verdadera madre Lo que no le queda de otra al falso Skinner Decir que realmente es un impostor Yo Soy un impostor La verdad fue que el falso Skinner Creyó que el verdadero ya se había reunido con el creador Cuando estaban en el mismo pelotón Pero solo había sido llevado sin su consentimiento Eso no es nada gracioso Por lo que Armando Barrera Armando Barrera Confiesa que en su juventud Era un guapo rebelde Que cae con un juez Dándole la opción De disculparse Ir a la cárcel O ir al ejército Pero pues no sabía que la cosa iba a estar pesada en Vietnam De haber sabido que había guerra Me habría disculpado Ahí conoce a Skinner Que tenía un grande sueño Mis sueños tener el copete bien peinado Por Dios hijo Todos tenemos sueños Por lo que en misiones Ambos se quedaron juntos Teniendo una conexión Y cuando le dijeron que probablemente El verdadero Skinner Ya había cruzado al otro mundo Tomó su reloj Y regresó a Springfield Para darle la noticia a Inés Pero ella lo confunde Y para no romperle el corazón Finge ser su hijo Arriba Tercera puerta a la izquierda Por lo que Skinner Le dice que agradece Que haya hecho realizar todos sus sueños Por lo que Inés se molesta Por todo lo que ambos Le están haciendo sentir No tengo hijos Y ya no teniendo un lugar A donde ir Se queda a dormir en su oficina Donde Bart le hace ver su realidad Falsificar la firma de Homero Es igual que suplantar al sargento Skinner ¿No? Incluso lo hace Apu Usted ponga una cruz Y llámese como le dé la gana Y también lo hace Marsh Usted es un extraño Fingiendo ser alguien que no es Lo que hace que le siga a todos La verdad Y que su renuncia Debía ser ya fechada Aunque el superintendente Parece llevarse bastante bien Con el nuevo Skinner Dejando de lado a Barreda Decidido a irse a Springfield Regresando el hogar Y el reloj Y también despidiéndose de Inés Para llegar con Etna Que le dice que lo considera Bueno y honesto Despidiéndose con un corto beso Para llegar a la bodega Y tomar su antigua chamarra de piel Su moto Y sin rumbo Al otro día Kent anuncia la llegada Del verdadero Skinner Donde los ciudadanos Lo reciben En lo que los Simpson Lo ven por televisión Se robó un nombre El nombre no importa Luego Les toca a los alumnos Donde Bar también hace las suyas Patria hermosa Patria mía Te amo aunque tengas Las patas frías Mientras En la calle 404 Skinner ya anda buscando Trabajo con las cariñosas Si señor Si señor Las damas más desnudas De la ciudad Pero en Springfield Vemos que Skinner No es condescendiente Con Inés Lo que claramente La hace enojar Mostrándole su enojo A Etna y a Marsh Esta es la fila Para hablar mal Del sargento Skinner Y menos de 10 artículos 11 Haciendo que Homero Las lleve a la ciudad Capitolio Donde Barreda Está sumergido En la bebida Y en un departamento sucio Poniéndose necio En no regresar Hasta que escucha La verborrea de su madre Ahora baja esas escaleras Y súbete al auto Si mamá Y ustedes también Si señor Skinner Regresándolo a Springfield Anunciándolo frente a todos Aunque el verdadero Skinner No lo toma bien Pero como no es del agrado De todos Lo ponen en el tren Para que se vaya No eres lo que yo busco En un hijo Gracias por comprender Así que finalmente El juez le otorga el nombre De Skinner a Barreda Borrándole su pasado Así como todos Que ya tienen prohibido Hablar de lo que pasó Igual que más o menos Lo hizo Matt Groening En la temporada 29 Vemos como sus sueños Sus ilusiones Y toda su vocación Se ve destruida Por su infernal madre Que al intentar Entrar a una buena universidad Todo se viene abajo Una tarde en el planetario Celebrando el cumpleaños Del abuelo Homero intenta Por todos los medios De pagar lo menos Que se pueda Oh y quiero aplicar Mi descuento de astronauta Necesito ver su pañal Llegando a ver Cuánto pesas en la luna Un ciento ochenta y dos Homero ese es tu peso En la luna Y hablar con el pobre Ex planeta Plutón Qué triste Pero volveré Estoy trabajando en algo Entrando a una función De la gran explosión Nuestro universo Es tan enorme Que todos los estadios De la NFL Cabrían en él Ahí el abuelo Comienza a alterarse un poco Pues no es la función Que esperaba Silencio No escucho La gran explosión Lanzándoles la luz del sol A todos Estaba revelando fotografías Regresando a casa Apenas el abuelo Puede escuchar su canción Dejándolo en el asilo Pues está cansado De su cumpleaños No quiero volver A escuchar eso Pero todos sus compañeros También le están Cantando las mañanitas Feliz cumpleaños A ti Digan mi nombre Cobardes Pide un deseo Hago fiestas Recibiendo un aparato auditivo Negándose a usarlo Pues cree que eso Lo va a hacer ver Aún más viejo Eres viejo Has vivido tanto Como para ver Que tus actitudes Prejuiciosas Vuelven a estar de moda Pero todo resulta bien Pues puede escuchar Las aves A Jasper en el viento Y prácticamente Cualquier sonido Corteo de morfinas En la noche Lisa está muy alterada Por lo que escuchó En el planetario De que hay 13.8 mil millones De habitantes Y ella se había equivocado En su tarea Pidiéndole a su hermano Que entre a la escuela Para robar esa tarea mal hecha Bart está hablando dormido Te creo Confío en ti Buenas noches Siendo escuchados por Marsh No quedándole de otra Lisa que cubrirá a su hermano Pues lo acompañará Al gran robo Para entrar Y corregir correctamente Esa tarea Mientras Bart se distrae Con calcomanías Y con algunos gises Escuchando un tenebroso ruido En el almacén ¿Qué es eso? El fantasma de ese niño Que tuvo que trepar Por una cuerda en el gimnasio Hasta que su corazón estalló Viendo que era la sombra De alguien triturando Lo que parecían manos Pero no La verdad es que eres Skinner que vive Solo en el sótano a escondidas Pues ya no puede Escuchar a su madre Y sus terribles secretos No puedo volver Les diré ¿Qué pasó? No tiene que hacerlo En serio Está bien Le creemos Desde que era niño Yo quería ser tamborilero ¿En una banda de rock? No Marchando Contando que hace tiempo Su más grande sueño Fue solo estar en una banda De hecho Era dedicado Enviaba canciones Y coreografías Soñando que de verdad Lo iba a conseguir Y cuando llegó el día Que la universidad Mandó las cartas De aceptación Inés le dice Que no lo habían aceptado Te rechazaron Son muchos papeles Te dan muchas razones Por las que no te aceptan Entonces Muchos años después Dispuesto a redecorar La habitación de su madre Encontró la carta Viendo que siempre Sí había sido aceptado Querido Seymour Espero que aceptes Una beca total Para venir a la estatal De Ohio Queremos hacer uso De tus brillantes Formaciones De inmediato Por otra parte El abuelo anda feliz Por el vecindario Llegando a casa Para mostrarles Que ya puede escuchar mejor Pero solo ve Que Homero y Marge No lo esperaban Subiendo el volumen Para saber Qué más cosas feas Están diciendo Ofendiéndose demasiado Disculpándose Homero Por todo lo que hicieron Yendo al centro comercial Para reanimarse Pero casi todos Se portan bastante mal Por no querer explicarle Cómo funcionan las cosas Bueno Todos menos uno Más noche Lisa tiene pesadillas Por haber hecho trampa No pudiendo ser La próxima presidenta Igual que Skinner Que sigue recordando Que fue aceptado Y no pudo ir a Ohio Yendo a la universidad Para ver si aún Hay la probabilidad De que puede ingresar Caminando por el campo Estoy enojado Porque pues eso No va a ser posible Decidiendo que debe Confrontarse con su madre En la escuela Lisa le confiesa A la profesora Que ha hecho trampa Pero pues a ella Realmente no le importa Lo único que quiere Es que le regrese Su goma de nicotina Afuera Willy sufre de escuchar La batería de Skinner Que se prepara Para ir a su casa Donde ya está Barney Viviendo ahí Pues Inés Le renta la habitación De Seymour Aplicando el chantaje Emocional Pidiéndole perdón Por lo que hizo Y que no podía vivir Cerca de los universitarios No puedo controlar Mi sexualidad Pero que a pesar de todo Realmente siente No haberle dejado ir Y ser la tilde Pidiéndole que regrese A casa Para que Barney Pueda tener un hermanito Él no se quedará O si Ustedes resuélvanlo Lo haremos ma En tanto Homero sigue buscando A su padre Encontrando a alguien Que pueda reemplazar Su lugar Recibiendo la llamada De que Abe Es realmente detestable Y que ya vayan por él Llegando muy noche Subiendo el volumen Para escuchar a Bart y Lisa Que lo extrañan Aunque realmente Pues todos están leyendo Un libreto De la obra del abuelo Abrazándolo en la puerta Como buena familia Oh te amamos Compartimos un momento cálido Y difuminado Finalmente Skinner ve su serie Sin control parental Como habían acordado Donde hay mucho Mucho cuerpo Esto es estúpido Finalizando Con el musical triste Del pobre de Juan Topo ¿Quién? Nadie conoce A Juan Topo En el episodio 10 De la temporada 32 Vemos una versión Mucho más sensual Y muy al estilo Hallmark Ahí veremos A Skinner intentando Que todo Springfield Tenga un día de la cosecha E encontrando el amor En una de las productoras Que para su mala suerte Está comprometida Tenía que ser Una película navideña Una navidad de verano En Springfield Para navidad Una mañana En el canal Hallmark Mary es una talentosa Productora Que definitivamente Odia la navidad Y para que le den Un mejor puesto Tiene que ser Una película navideña En nada más Y nada menos Que Springfield No tan rápido Llegando a casa Casualmente Su novio Es un talentoso Cirujano Casi perfecto ¿Aún no sabes Cómo tomó mi café? ¿O sí? Cariño Nos comprometimos Hace dos años ¿Cuándo vas a dejar De decir eso? Al otro día Casualmente Moe es un taxista Que no tiene nada más Que hablar de cosas buenas De Springfield Totalmente Una película Muy al estilo De Hallmark Llevándola a ler B&B de los Simpsons Donde Bart y Lisa Le cantan una canción De calurosa bienvenida Y lo puede cargar Pero para su mala suerte Bart se quedará Sin su habitación Hasta la casa del árbol Ya está alquilada Ay vaya Que Pero para Marsh Es toda una experiencia Pues es fan del canal Y ama todas las películas navideñas Un soldado para mami En navidad Hasta le prepara Un desayuno Estilo Sex and the City Órale Bolas de gluten Ahí Lisa le dice Que si puede grabarla Para ganarse su medalla Al mérito Pero Mary Realmente la está sufriendo Porque ni café decente Tiene Springfield Tenemos regular Y goteo de la parrilla Hasta Skinner Se burla de ella Por su estilo de comer Tal vez tengan lentejas Que puedas ordeñar O nueces Saliéndose de la cafetería Para ver cómo va la filmación Con varios suéteres En pleno verano Ahí Skinner le dice Que está planeando hacer El festival de lechuga y jitomate Llegando a un acuerdo De que si Skinner Hace el kiosco Para la película Terminarán Antes de que el festival De vegetales comience Filmando parte De las escenas Con Santa Para que Mary Se pueda ir de vuelta a la ciudad Ansío volver a mi condominio Con mi mejor amigo gay Y mi novio cirujano Aunque su jefe Le marca Para decirle Que si no se queda En toda la filmación No podrá darle su ascenso Quedándose en las escenas Todas iguales A cualquier película De Hallmark Tiotas Están usando los nombres De la última película Que filmamos Ahora son Sandra Y Jeff Favosos Todo este hetreo Es aprovechado por Homero Que quiere cobrar Más de 500 dólares A la producción Aunque Bart le dice Que pues ya no tienen Más espacio en la casa Y como ya no tiene A quien más estafar Homero tiene la idea De crear nieve de utilería Triturando toda la basura Que encuentre Para su nieve artificial Para que las mejores escenas Terminen filmadas Ahí Mary le dice a Skinner Que deje de hacer el kiosco Para la escena romántica Y justo ahí Comienzan a tener una conexión Aunque son interrumpidos Por el prometido Hola mi amor ¿Cómo estás en el fin del mundo? Debes sentirte miserable Lo que él no sabe Es la aparentemente Sensualidad Que ya tiene Skinner Más noche A Bart no le queda de otra Más que dormir con sus hermanas Rodeo de todos los peluches Homificadores Luzes nocturnas Baba de Maggie Parloteo de Lisa Y hasta el gato Y el perro están ahí Se acabó Recuperaré mi habitación En la mañana Mary y Marsh Hablan sobre la escena Del encendido Del árbol de navidad Que no se puede hacer Por los castores agresivos Que habitan ahí Por lo que Marsh Le da la idea De que tomen Todas las verduras Del festival Para acomodarlas Como adornos Con la ayuda De todos los de Springfield Poniéndose los suéteres clásicos Sin justificar Ciertas escenas De la película Pero no todos Están contentos Pues Skinner Dice que han arruinado Su festival de verano Bueno Todos menos Bart Que sigue sin dormir Soltando la nieve artificial Encerrando a Mary Con Skinner Que no pueden salir Porque Skinner Está alérgico A la nieve de utilería Que fabricó Mero Quedándose encerrados Hasta la noche Con el calor Dejándolos sudados Y Skinner Limpiéndose con una lechuga Y pues Mary Refrescándose con un jitomate Durmiendo muy juntos Esperando a la mañana Para que Skinner Pudiera salir usando Su calzador Y llevarle el café Que tanto le gusta a Mary Blanco dos dosis Mitad agua de cebada Mitad leche de nuez australiana Con espacio para aire Lo recordaste Y justo cuando se van a besar El cirujano los interrumpe No No es lo que parece Pero eso no es todo Pues Bart Ha grabado a Mary Con todas las veas palabras Que ha dicho de todos Les abrimos nuestros corazones Conduzco un monster truck Pero el verdadero monstruo Es ella Dejando los suéteres Impidiendo que la película Se termine Desmoronando todo el set Así que Marsh Habla con ella Confesándole a Mary Que odia las películas navideñas Porque su padre Había muerto pisoteado Por los extras De la película El trailer de El niño del tambor Pero que a pesar de todo Ama Springfield Siendo grabada Por Lizzie Bart Así que al otro día Moe la lleva al set De grabación Pues todos han visto Aquel video Ahí el cirujano llega Para que Mary Se decida Entre él y Skinner Y aunque ella escoge Skinner ¿Estás loca? Elíjelo a él Es mil veces mejor que yo Es un cirujano Y pues ya rechazada Regresa con su cirujano Ya sé Pasando los meses Los Simpsons ven la película navideña Pero en definitiva A nadie le gusta Quedándose solo Marsh A disfrutarla Porque prácticamente Es la misma historia Con los mismos actores En la temporada 32 En el episodio 18 Skinner viaja Con el superintendente Para asistir a una convención Y lo único que vemos Es que Chalmers No aprecia del todo Al pobre director En la reunión De directores Chalmers está ahí Con todos No sin antes Skinner contaron mal chiste Pero lo importante Es la convención De administradores En Cincinnati Donde Chalmers Va a dar el discurso De apertura Emocionando a Skinner De más Bueno Eso no pudo ser peor Así es Olvidando todo Les dice que llevará Al director Con calificaciones Más altas Escogiendo a Finch Tengo un amigo Que era jugador De los bengalíes Más tarde Skinner sigue practicando Sus palmadas Ahí Bart le dice Que ese es el motivo Por el que Chalmers No lo llevará Y de hecho Hace un chiste Sobre el asunto Chalmers fue a Skinner No llevó a Skinner Lágrimas tristes Él derramó Por esto Bart le dice Que vaya sin invitación O pasará toda la vida Metiendo la mano En una pelvis Es un as no conocido Al otro día Finch le dice Que tiene una infección estomacal Y no va a poder ir Disparo huevos de salmón Por los dos lados Llegando a Skinner Que ya vio en el perfil De Finch Que él no irá Y por supuesto Va a acompañarlo Llegando al avión Vemos a Skinner Muy tranquilo Menos Chalmers Que le tiene pánico A volar Y lo peor es que Skinner Documentó todo su equipaje Mis píldoras estaban en ese equipaje Idiota Tú Está bien Además de que los animales de apoyo Tampoco son de su agrado Poniéndose bien loco en el avión Nadie está a salvo Nadie está Siendo expulsados Y tienen menos de 36 horas Para llegar al discurso de apertura Pidiéndole Skinner a su madre Que le preste su auto Para que puedan ir a Cincinnati Un chico de tu edad Debe tener amigos Y la verdad No se ve que vaya a ser Un viaje muy tranquilo Que digamos Espero que le guste esta canción Porque está atascada Y no hay perilla de volumen Y Skinner no hace más a menos Tampoco el lugar Deteniéndose para levantar A unos mochileros Que son unos improvisadores No, no, no Les de sugerencias Posar vasos Posar un vaso Parecería una gran tarea Enforeciendo tanto a Chalmers Que no se fija Que viene un camión Y termina estrellándose Frijoles de soya Genéticamente modificados Esto lo lleva a un juicio Pero lo bueno es que La juez es muy parecida A la madre de Skinner A la que le arregla las uñas Para salir con un auto nuevo Y sin juicio Mamá A mí nunca me prestas el cutlas Mi auto es para inteligentes En camino A tan solo 400 millas Chalmers ya se ve más tranquilo Invitando a Skinner a un bar Con un montón de ciclistas Y el lugar No es lo que esperan No nos servimos gel de energía Y oxígeno Si no les gusta Salgan Insultando a Chalmers Su delgadez No contando Con sus muy fuertes piernas Tirando las computadoras De sus bicis Lo que les ocasiona Tener que huir Pero pues Todos están montados En sus bicis Huyendo Skinner Huyendo Skinner del asunto No te vayas Oye Skinner O por lo menos Eso parecía Pero él Ha ido a buscar A los paratletas Veteranos Volviendo Chalmers A agradecerle Culminando la noche En una cabaña Para tomar vino Y pues después Al otro día Desayunar Ahí Skinner Pide el teléfono Para comunicarse Con su madre Pero Chalmers Lo está usando Para comunicarse Con Finch Que ya se ha recuperado Y por lo tanto Le recuerda su trato Skinner es despedido Y yo dejo Mi pequeña escuela Imán Esto es escuchado Por Skinner Que obviamente Se iba a enfurecer Chalmers Sacándolo de la sala Para golpearlo Y gritarle Todas las humillaciones Pese a su lealtad Lo malo Es que Skinner Se le escapa Que fue él El que enfermó A Finch Enfureciendo Al superintendente Llevándolos A tener una Muy muy buena pelea Usando todo Lo necesario Para causar dolor Dejando el lugar Completamente destruido Renunciando a Skinner No quedándole De otra a Chalmers Que pedir un aventón Para llegar a Cincinnati Por otro lado Skinner Ha sido detenido Por su exceso De velocidad Dándose cuenta Que no lleva El registro del auto Sino el discurso De Chalmers Que está a nada De comenzar Dándole un pequeño Ataque de ansiedad Porque no tuvo Tiempo de practicar Dándose cuenta Que no fue el único Que pasó por dificultades Para llegar Ahí se da cuenta Que Skinner Hizo todo Para poder llevar El viaje Lo mejor Que pudo Esto lo escucha Skinner Que corre a abrazarlo Dándole su discurso Y pues Escucharlo todo emocionado De regreso Le cuenta a Bart Como le fue Con todo el viaje Y las gemelas Le han hecho Una nueva canción Lo invito al chili Para mostrarles Su gran amor Y ambos se fueron A comer chili Ah y Skinner Ya aprendió A chocarlas Finalmente Los Simpson Tienen una cena Normal como familia Porque pues Las series de ellos Y de hecho No salieron En el capítulo 20 De la temporada 34 Vimos a los Simpson Entrar en una pandemia Global Y Skinner Ha recurrido El home office Pero pues No pudo apagar La computadora Correctamente Haciendo que Todos sus alumnos Se den cuenta Del infierno Que está viviendo Con su madre Ahí comienzan A recibir unas alertas Encendiendo el televisor Pues quien ha dicho Que Springfield Está dentro de una Catastrofe ambiental Por un enjambre de orugas Haciendo que Diamante A un comunicado Para que todos Guarden la calma Y cerrando por completo La ciudad Así que en el día 1 Casi parecido A lo que se vivió Para algunas personas Homero y Bart Están felices Porque no hay escuela Ni trabajo Donde Lisa les dice Que no hay nada gracioso En una cuarentena ¿Por qué no hacemos algo Para distraernos En el aislamiento? Viendo programas En donde debes de adivinar Si es pastel o no Y bueno Una cosa lleva a la otra Y peleándose por el control Homero por accidente Cierra su sesión De la plataforma La cual pues No recuerda la contraseña Estamos atrapados Todos juntos Y sin nada que ver Todos juntos Ahí Marsh les dice Que se calmen Pues la normalidad Está más cerca Pero la verdad Es que no Todo está muy en silencio Menos Kirk Las calles son seguras Hay que irme Bart entra a sus clases En línea Donde Skinner Entra a una plataforma Gratuita Donde tiene que dar Anuncios de cripto Y como no tiene A donde ir Bart ve que Skinner Ha dejado su sesión abierta Viendo que está usando pijama Diciéndole Bart A Milhouse Que hagan videollamada Viendo como Agnes No trata muy bien A su hijo En tanto Marsh Le dice a Maggie Que debido al encierro Pues ya no hay Ningún tipo de aderezo Y bueno Homero sigue pensando En su contraseña Ahí Marsh Le da un quemador A Homero Para que vaya con Flanders A ver si tiene aderezo Ahí Homero toma una canasta Porque en él está muy bien surtido Por si las dudas Cinco minutos de aislamiento Y los santurrones Están listos para renunciar Viendo que en efecto Tiene su aderezo Tipo Ranch Pero Flanders Se pone a pensar En todo lo que le puede ir quitando A él y a su familia Negándose a darle los víveres Llegando con Marsh Que cuestiona Si fue amable o no Pero ahí vemos Que Liz está más preocupada Por todo lo que sale En las redes sociales Y la preocupación del confinamiento Y es que no es la única Pues Maggie ya también Está enloqueciendo Y eso que apenas van En el día 3 Donde las orugas Casi terminan de tapizar la casa Por lo que le piden a Liz Que ya deje de ver Las redes sociales Para salvar su salud mental Pensando en tal vez Quitarle el internet O darle su regalo Adelantado de navidad En tanto con Skinner Su primo le sigue quitando La atención de Agnes Mientras Liz está Cada vez más distraída Con la nueva adquisición De su Stacy Malibú Oh pero claro que sí Podríamos no hablar De las orugas En el día 4 Homero engaña a Maggie Con aderezo Que pues no es aderezo Sino más bien mayonesa Estresando a Marge Que irá a la casa de Ned Para tomar lo que necesiten Y todo esto sucede Mientras Barty Está viendo su novela Con Skinner Que se empieza a tornar Bastante triste Pues ya lo están viendo llorar En lo que Liz sabe Su tienda Stacy Donde ellas la reducen Para estar de su tamaño Mientras Marge y Homero Han logrado entrar Para tomar todo el aderezo Que necesiten Pero les dura muy poco El gusto Pues Flanders Ya lo sabe Pero aquí lo importante Es que Ned Ahora sí no se va a dejar De Homero El cual pide a Marge Que huya En lo que él pelea Para poder hundirlo Con el aderezo Pues prueba Con Barty Que sigue en su plan Para llamar anónimamente Al primo Y pedirle la frazada Peter suelta Que estaba tratando De estafar A la pobre de Agnes Y pues ahí Agnes pide perdón A su hijo Expulsando a Peter Con las orugas Con Flanders Se da cuenta Hasta donde ha llegado Ofreciéndole un disculpo Mero Al igual que él Pues todo esto Se salió de control Y bueno Finalmente Liz se ha decidido Quemar toda la tienda De Stacy Incluido Kevin El novio musculoso Ahí Ella les dice A las Stacy Que ya no volverá A jugar con ellas Porque solo le han hablado De todo lo malo Que se vive Y que en este encierro Le han enseñado Que aunque parezca Que las cosas Van a salir muy mal Al final de alguna manera Si muestras empatía A las otras personas A tu alrededor El encierro Y cualquier adversidad Pasarán de una manera Muchísimo más amena Y bueno En el quinto día Las orugas Por fin han madurado Maggie tiene su aderezo La pandemia ha terminado Y todo parece Una nueva normalidad Pero pues ahora Esas orugas Ya se convirtieron En mariposas Y comienzan a atacar A todos Y al final son demasiadas Y pues otra vez Volvemos al inicio Sin lugar a dudas Skinner es un alma Echa a pedazos Uno de los personajes Más rotos en Springfield Apenas tiene matices Es solo una escala De grises Pero muy necesario Para la vida de Bar Y de varios de esos estudiantes Pero cuéntame ¿Recuerdas algún episodio Donde Skinner Haya sufrido más? Házmelo saber En la caja de comentarios ¡Dale like y suscríbete!